Es que ahora voy a presentar un día Si están los monjes y me quieren ver No sé, no sé, no sé, no sé 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 Que para mí es como el sueño Y está en el alma Con paciencia de gente se llena Deseando el amor Y por tu traje Y el amor Y la risa de la gracia que amara Y te agradezco Y te enamorará la tarde del día de hoy La luz La luz se siente muy mal Y por tu instante Y me ha hecho cada tu amor Por el alma de la fe Y te salí de la importancia Porque te han empezado Y te salido Que salga cuando te quede en la vida Que te quede en mi amor